un área de 3.12 centímetros cuadrados y utilicé dos números 5 porque me da como resultado una varía 1.94, si revisamos esta tablita la número 5 me da el área en centímetros cuadrados 1.99 que por 2 que son dos varías me da 3.98 lo cual se pasa de este valor que yo necesitaba de 3.12 por lo tanto vamos a colocar entonces dos números 5 que van a ir colocadas en la cama inferior. Posteriormente yo necesito también colocar en la cama de acero superior en la parte de arriba dos varías que están colocadas en esta parte de acá son dos números 4 y voy a utilizar la mayor cantidad que me piden esta variable que es 2.06 y utilizo dos varías número 4 porque una varía me da como resultado 1.29 centímetros cuadrados que multiplicado los dos revisemos el número 4 1.29 centímetros cuadrados el número 4 multiplicado por 2 me estaría dando 260 y yo necesito 206 y se pasa entonces no hay ningún problema. Posteriormente yo necesito hacer la sumatoria de áreas de acero para determinar donde es necesario el refuerzo y en base a eso determinamos que es necesario un refuerzo acá de uno número 3 en base a la sumatoria de áreas y acá necesito dos números 5 y eso se traduce en esta parte de acá. Si logramos darnos cuenta teníamos las dos camas de acero, los dos hierros perdón en la cama de acero inferior y un refuerzo número 3 en la parte de en medio pero también según el cálculo me establece que necesito colocar en esta parte de la columna de en medio cuando menos dos números 5 y eso se está representando en esta parte de acá. Si observamos tenemos colocados dos aceros número 5 en esta parte de en medio que los colocamos de una vez seguidos ya que es necesario colocar los dos números 5 en esta parte de acá y posterior de la columna a la columna también otros dos números 5. Entonces prácticamente esto es lo que estábamos buscando y este resultado se va a observar en este análisis que se trabajó acá. Inicialmente se trabajó todo en dos dimensiones para determinar lo que estábamos buscando dos números 5 en la cama inferior, dos número 4, un número 3 de refuerzo acá en medio y se colocó según el código 50 diámetros equivalente 80 centímetros para una varía número 5. Al igual que en esta parte de acá, 50 diámetros, dos números 5 que va a ser este refuerzo que necesita la cama superior en esta parte de acá. Mientras que en esta parte de acá no necesita ningún refuerzo en la cama inferior, únicamente en la cama superior en esta parte. Esta línea que tenemos acá me va a representar a mí donde finaliza la longitud de la barra. Sabemos que una barra comúnmente o la que estamos utilizando para esta viga es de 6.09 metros. El desarrollo empieza desde este doblez de acá o desde este gancho que según este valor o esta especificación del código establece que necesitamos cuando menos 12 diámetros de la varía que estemos utilizando y la varía es una número 4 y una número 5 y como rebasa el dato pues obviamente abrazamos completamente esto. Esta línea punteada que tenemos acá fue el análisis que se hizo en esta parte de acá que nos va a indicar el inicio de la sección crítica y desde basados en esta sección crítica sabemos que más adelante debemos colocar cuando menos 50 diámetros para que funcione correctamente esta barra de refuerzo. Que en este caso pues no aplica sino que en todo caso sería acá. Podríamos dejar ese gancho doblado hacia abajo o como se hizo en este caso solamente extenderlo. Pero estábamos hablando de esta longitud la cual nos dice mire la varía o la barra de 6 metros termina en esta parte de acá pero no podemos dejar ningún empalme aquí en medio porque estaría coincidiendo con la mitad exacta donde hay más tensión en la viga. Por lo tanto se redujo se cortó hasta esta parte de acá y esto se representa perdonen de esta manera. Las varías de las que estábamos hablando vienen desde acá y terminan con 6 metros hasta esta parte de acá. Realmente no son 6 metros perdón hasta donde están los 50 diámetros y las del otro lado pues empiezan a caminar desde este punto y en este punto específico necesitamos hacer que esta misma gire a 45 grados de tal manera que puedan entrar en estos ganchos. Los ganchos si observamos se colocaron en esta parte donde está el refuerzo de la cama superior solo en la parte de abajo porque el diámetro del gancho del estribo perdón me dice que son estribos número 4 y no me permitiría desarrollar ningún gancho aquí adentro y toparía con esto. Entonces por esa razón se colocaron en la parte de abajo. Esto mismo a su vez viéndolo ya desde arriba me permitió determinar el diámetro del agregado grueso que va a ser de 3 octavos de pulgada. Entonces prácticamente este es el resultado que se espera al finalizar un procedimiento como el que se mostró. La idea es obviamente estudiar a fondo cómo se trabaja una viga, donde se debe reforzar basado en procedimientos matemáticos. Entonces prácticamente eso es todo. Gracias.